Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo un entrenador que en los últimos años se ha marcado como referencia del fútbol italiano. Hablamos de Massimiliano Allegri, un entrenador que ha sido requerido por muchos clubes italianos, por la selección italiana e incluso ha sonado para el Real Madrid. Al final son situaciones que no se han terminado de dar, pero hoy vamos a conocer su trayectoria y además vamos a conocer su modelo de juego, todos los principios que tienen dentro de su modelo de juego. Así que nada, vamos a ello. Allegri comienza su trayectoria en el fútbol como jugador de la Cuippelli en la temporada 84-85. Transitó en distintos equipos a lo largo de su trayectoria como jugador, todos dentro de Italia, en las distintas categorías como la Serie A, la Serie B, la Serie C2 y la Serie D. Logra su debut en la Serie A en junio del 89, aunque no tuvo una continuidad ni en su equipo ni en la categoría. Bueno, a pesar de que su trayectoria como futbolista no fue demasiado destacada, sí que tuvo la posibilidad de estar en equipos en los que consumó diferentes ascensos en diferentes categorías. Eso que le ha dado una serie de contactos dentro del fútbol, un bagaje con unas experiencias muy importantes que le ha permitido tener una trayectoria como entrenador relativamente importante. A diferencia de su etapa como jugador, Allegri ha logrado como entrenador cosechar distintos logros y éxitos que lo han situado dentro de un selecto grupo de entrenadores italianos a los cuales todo amante del fútbol le sigue la pista. Comenzó en distintos equipos desde el 2003 en las ligas menores de Italia, con equipos como el Aglianese Calcio, el SPAL 1907 y el US Grossetto. Ya para el 2007 es nombrado entrenador del Sassuolo en la Serie C1 y logra para el año siguiente el título en esa categoría y el ascenso a la Serie B. En 2008 firma un contrato con el Cagliari en la Serie A, que sería su debut en la primera categoría del fútbol italiano. Su comienzo es accidentado con 5 derrotas al principio, pero la directiva mantiene la confianza en Allegri situándose al final de la temporada en la novena posición y confirmándose para el siguiente periodo. La temporada 2009-2010 obtiene unos resultados muy similares, alcanzando en esa oportunidad la séptima posición en la Serie A, otorgándole el reconocimiento como mejor entrenador de la Serie A de la temporada 2008-2009. En 2010 es despedido y a mitad de temporada termina fichando por el AC Milan, equipo con el que estaría 4 años y tendría varios éxitos. Entre ellos consiguió el Scudetto en la Serie A en la temporada 2010-2011, así como la Supercopa de Italia frente al Inter de Milán. Sin embargo, a pesar de esto, los siguientes años estuvo siempre a la cola de la Juventus de Turín y su máximo éxito en esas temporadas fue quedar en cuartos de final de la Champions League eliminado, o mejor dicho, clasificado a los cuartos de final de la Champions League. Para el 2014 es despedido del Milán por un pobre rendimiento de su equipo y unos meses después ser nombrado nuevo entrenador de la Juventus de Turín. Bueno, aquí el escenario cambia completamente, porque llega un equipo que era el campeón del Scudetto en las últimas tres temporadas y tenía que ser capaz de mantener el listón. Logra llegar a la final de la Champions que la pierde con el FC Barcelona y también logra ganar Liga y Copa, algo bastante importante en esa etapa, y sobre todo para Allegri, que venía de un club que no terminaba de cosechar éxitos. La siguiente temporada cae en octavos frente al Bayern, pero logra repetir el doblete en Italia, teniendo en cuenta el cambio de la vieja guardia dentro del equipo. Seguidamente, su tercera temporada llega a la final de la Champions, que pierde nuevamente quedando a las puertas del triplete por segunda oportunidad. Bueno, el dominio de la Juventus en esa época era totalmente claro en el fútbol italiano, pero no terminaba de trascender a Europa. ¿Qué ocurre? Que le despiden. Se queda un año sabático y en 2021 la Juventus, que tampoco logra terminar de ejercer su dominio en Europa, acaba volviéndole a contratar. Como entrenador, los logros de Allegri son destacables, alcanzando seis títulos en la Liga Italiana, cuatro Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. Todos estos títulos, en su mayoría con la Juventus, a excepción de una temporada que fue con el AC Milan. Bien, y ahora vamos a ir a la pizarra y vamos a conocer todos los principios de su modelo de juego, lo que le ha llevado a ser un entrenador tan importante que la selección italiana le quiere, que ha sonado para equipos como el Real Madrid. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver en la pizarra cómo jugaba el equipo de Allegri. Allegri venía de una etapa en la que Antonio Conte había trasladado al equipo un sistema de juego con un 1-3-5-2, en el que venía marcado por una defensa muy férrea, en el que Bonucci, Parzagli y Chiellini formaban la línea de tres. Era una línea de tres muy contundente, además con bastante experiencia. Y luego tenía dos jugadores que actuaban de carrileros. En ese posicionamiento lo que hacían es que estaban muy altos casi todo el partido. Y es este jugador, este centrocampista que era más retrasado, el que terminaba haciendo las coberturas en ese posicionamiento. Por lo tanto, era una posición muy interesante la de estos dos carrileros que se proyectaban muy en ataque y estaban siempre acompañando a sus dos delanteros. Esto evitaba que los delanteros tuviesen que caer a banda. Lo que hacían es que estaban entre centrales y obligaban a que ese par 1-1 tuviese que ser apoyado por los laterales del equipo rival. Por lo tanto, al final estaban terminando de arrastrar a dos futbolistas. Uno, por un lado, el central y por otro lado, el lateral. Bien, ¿y qué ocurre en su segunda temporada? Pues que se encuentran con delanteros mucho más dinámicos y que permiten cambiar en muchas ocasiones los posicionamientos entre centro del campo, estos jugadores que actúan de interior, y los delanteros. Lo que permitían generar muchas llegadas desde el centro del campo. Y al final termina variando el sistema a un 4-2-3-1. Con un Pjanic y un Kedira, en el que en esta posición era muy importante. Vamos a ver si somos capaces de tocar aquí. En el que en el centro del campo tenía dos jugadores muy importantes que sostenían al equipo. Kedira y Pjanic. Esto le permitía tener mucha más libertad a estos jugadores. Y encima con este futbolista también aquí, con la posibilidad de que fuese un jugador de llegar al medio y que fuese un jugador de intercambiar posiciones en diferentes momentos del partido. Todo este bagaje de esquemas le permite, y este cambio de posiciones que ha ido implementando con el paso del año, con el paso del trabajo que ha ido haciendo durante las temporadas, le permitía jugar en muchos momentos con un 4-4-2. Con dos delanteros y encima, justo cuando termina llegando Cristiano Ronaldo, al equipo lo que terminan haciéndoles acomodar el equipo para sacar las máximas cualidades del portugués. Apareciendo el posicionamiento de Dybala, en muchas ocasiones como un jugador más de apoyo, en el que anteriormente no se le veía tanto esa faceta. Es verdad que es un jugador más de llegar y más de tener el balón, pero no se le veía tanto esa faceta como ha sido en la etapa en la que Cristiano Ronaldo estaba en el equipo. Mucho más llegador para que la llegada del portugués ya fuese cuando jugaba por dentro o en algunos partidos, en menos ocasiones jugando por fuera, se potenciase. Bien, a nivel defensivo, ¿cómo podemos estructurarlo? Bueno, pues partiendo de la situación con los tres defensores, como buen entrenador italiano, terminaba acomodando a sus jugadores en línea de 5. Con encima de estos dos jugadores aquí, bastante férreos, este posicionamiento terminaba siendo, era un 3-5-2, terminaba siendo en esta posición. ¿Qué más terminaban haciendo? Pues imagínate, siempre presión alta, siempre una presión alta de un bloque muy estructurado, muy capaz de terminar robando el balón arriba para aprovechar sobre todo la potencia de Cristiano Ronaldo, para aprovechar la llegada de Dybala. Toda esa presión era muy intensa arriba, pero cuando le tocaba defender, muy organizados atrás, muy juntitos, con una línea muy grande, muy amplia, muy a lo ancho, muy ocupando todos los espacios posibles y el centro del campo muy junto también con la línea defensiva, para evitar cualquier tipo de sorpresa con pases entre líneas. Bien, como has visto, el equipo de Alegre, en este caso, sobre todo con el que hemos analizado la Juventus, es un equipo que es muy organizado a nivel defensivo, bastante alegre a nivel ofensivo, presiona muy alto e intenta acabar jugadas rápido cuando son capaces de presionar rápido arriba y robar, pero sobre todo, quédate con que es un equipo muy organizado a nivel defensivo. Como buen entrenador italiano, no puede huir de sus raíces y esa organización a nivel defensiva le da mucha seguridad en el bloque de ataque, le da esa libertad para poder variar el sistema, porque le da igual terminar jugando con un 4-4-2 en el que el equipo esté organizado a nivel defensivo en este posicionamiento, porque termina posicionándose en muchas ocasiones prácticamente con línea de 5, en ocasiones veremos el centro del campo que se mete entre centrales y en ocasiones veremos que cuando actúa con línea de 3, que lo vamos a ver también muchas veces, son los carrileros los que acaban jugando en este posicionamiento formando la línea de 5. Por lo tanto, esa seguridad defensiva es uno de los principios dentro del modelo de juego alergia. Poco más que contarte, nos vemos en el siguiente vídeo, si te ha gustado, ya sabes, déjanos un comentario, un like, suscríbete si eres nuevo por aquí y nada, nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.